El Perú es un país lleno de leyendas y misterios. Un país lleno de historias jamás contadas. Un país lleno de personas con muchos secretos. Muchos de ellos esperando el momento preciso para salir a la luz. Y quién sabe, quizás hoy podamos descubrir la verdad. Hace aproximadamente dos años, el periodista de investigación, Carlos Valle, llegó hasta el podcast para contarnos una historia media rara acerca de la mujer vampiro de Barranco. Hoy estamos aquí en Barranco para tratar de encontrar alguna prueba o testimonio de lo que ese día pasó. Estamos acá para poder conocerse. Hay gente que conoce la historia de la mujer vampiro de Barranco. Y vamos a ver si han tenido alguna experiencia o saben algo que nosotros no. Y también preguntaremos a las personas que están por acá si conocen la historia de la mujer vampiro o si también nos pueden compartir alguna historia para no dormir. Quizás hagamos también todo el recorrido que hizo Carlos Valle en el testimonio que nos contó. Lo primero que teníamos que hacer para empezar la investigación era ponernos de acuerdo sobre los lugares en los cuales teníamos que comenzar. Al ser un caso con muy pocas pruebas más allá de los testimonios de los testigos, era muy difícil iniciar una investigación, pero la iniciamos a la antigua como se inicia en todas las investigaciones. Tocando puertas. El principio fue un poco decepcionante. Nosotros le preguntamos a muchas personas, tocamos muchas puertas, pero todos nos decían que no conocían la historia. Los vecinos nos dijeron que nunca en su vida habían escuchado algo así. Las personas que trabajaban cerca nos dijeron que nunca habían escuchado esa historia. Entonces a partir de eso nos comenzamos a decepcionar un poco, pero por dentro sabíamos que íbamos a encontrar un testimonio clave. ¿Algo que tengas que decir hasta ahorita? Continuamos con el esfuerzo de encontrar la historia que nos va a salvar la noche. ¿Qué opinas, Omar? ¿Qué opinas, Omar? Que... bueno, el que persevera... Esa es la actividad. ¿Y tú qué vas a decir, Kike? Yo... Cuenten conmigo para poder grabar todo. Haga segundo. Ok, gracias. Jajaja. Jajaja. Tiene que ir a la vida de 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 la vida. No es equivocado. Este... Y sufrió la demencia. No sé, murió. Es lo único que escuché de aquella, este... historia. ¿Y qué te parece a ti la historia? ¿Creíble o no...? A ver, creíble no sabría decir, pero muy interesante saberlo. Bueno, mi nombre es Alessandra Pacheco, he escuchado testimonios sobre la Mujer Obvio de Barranco. Al principio hubo cosas que me generaban algunas dudas sobre los testimonios, pero al último escuché un testimonio en uno de los programas del Dr. Choi, sobre un taxista que vive por el mercado de Chávez, me parece. Él contaba que en una carrera que tuvo en la madrugada se subió una mujer a su carro y le pareció como que era una mujer callada, que no hablaba mucho, y luego empezó a sentir como algo extraño, ¿no? Y luego se dio cuenta de que esa mujer se convirtió como en una anciana y tal, y luego le pasaron algunas cosas más que no recuerdo, pero la persona se veía muy convencida de lo que había visto, habló también de cómo se sintió después de haber vivido esa experiencia, cómo lo conversó con su familia y todo, y eso me pareció, este... bueno, es el testimonio que a mí me pareció más creíble, y que, este... bueno, no me generó tantas dudas como los anteriores, y eso, en general. Me llamo Marisa, tengo 40 años, sí, sí he escuchado el tema de la mujer vampiro, la han visto, dice, dos de la mañana, incluso dos personas, pero más dice que ella se acerca a los varones, más se acerca a los varones, es una chica delgada, de pelo largo, negro, dice que un día la han visto acá, y que dice que un taxista me contó, dice que... cuando él se acerca a él, como que se le nubló la vista, se le nubló todo, dice, todo, 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 y después cuando se levantó, estaba en otro lado, así contó el taxista. Que camina, que camina acá siempre, dos, tres de la mañana. Más que todo, ¿quién le ha contado esas historias? Personas de acá, que vienen, incluso, porque me dicen, a mí me preguntan, me dice, amiga, que leyenda del puente, porque aquí hay una historia, del puente de los suspiros, que la gente viene a suspirar, los turistas, pues eso. Me dice, amiga, a ti nunca te ha pasado nada, porque una vez, yo vine dos, tres de la mañana acá, dice que se asustó, se asustó, dice que vio una mujer viniendo de allá, pero dice que al rato ella ya no estaba, y él dice que se le habían nublado sus ojos, su vista, y al rato ella ya no estaba acá, sino estaba en otro lado. Así, escuchaba, de las mismas personas que acá. Y sobre todo de taxistas, me dice usted. Sí, de taxistas, que saben venir tarde, pues deja parejas, así, y dice que cuando ve, como humo, como humo se hace acá al fondo, dice. Y todo sucede al fondo, al parecer, ¿no? Sí, todo sucede al fondo. Como si ella hubiera estado ahí, o se hubiera matado ahí, o algo le hubiera pasado ahí. Claro, eso le ibas a preguntar justo, ¿qué tendrá que ver esa parte, ese lugar, con la historia? Uno puede pensar que ella se ha suicidado, que su alma está penando, porque la mayoría cuentan de ella. Acá gente que han venido dos, tres de la mañana pasada. Así dicen que es el alma camina. ¿Y cuál es la última persona, o el caso más reciente que ustedes le han contado? ¿Hace cuánto más o menos habrá sido? De ella fue hace dos meses. ¿Dos meses? El pata me contó, el taxista. Pero desde ahí también hay otra historia abajo, también en la playa. Que también hay otra mujer, dice, que para los taxis. Sí, para los taxis. Dice que cuando llega a los pescadores, ella no está ahí en el carro, ya. Ya no está, ya se aparece. Sí. Y ahora, como una opinión personal, ¿usted cree que eso puede ser real? Sí. Toda esta vida puede ser real. A mí nunca me ha pasado, nunca se me ha dado nunca, porque, verdad, a mí nunca me ha pasado. Yo trabajo acá hasta las cuatro o cinco de la mañana, antes de la pandemia. Porque al parecer se le parecen más a los hombres, ¿no? Más a los varones. Sí, porque la mayoría que me han contado es un hombre, no más. Claro. No me ha contado ni una mujer, pero sí. Una chica vino el día lunes pasado. Y me dijo, señora, yo me quiero quedar acá, me dijo. Una blancona alta con su enamorado. Y me dijo, yo me quiero quedar acá, porque yo he escuchado la leyenda de la mujer vampiro. Y a aquel te quieres quedar, le dije. Y quería quedarse para ver si la ve. No, le digo, yo nunca la he visto, pero sí he escuchado de varones, nomás. Claro. Pero no, dicen que han desaparecido. Personas que, por más que lo han buscado, hombres de acá y nunca han aparecido. ¿Hace cuánto usted vende rosas aquí? Veinte años. Veinte años. Ok. Muchas gracias. De nada. Gracias. No, no, la verdad. Veinte años. Peque. Peque. Peque, peque. Peque, peque. No, no, no. No, estamos limón. No, vamos, como… No, vamos, como… Para la parte, diciendo, que estamos por la parte de arriba. Te da poco así, ¿no? y a veces me hacían mis rondas por acá, todo esto, y como se llama, y la gente les estaba, me llamaba, una chica, me ha llamado, y ha pasado esto, va a conocer conmigo a la chica, y después de un momento cuando yo la veo, porque la chica no le daba el rostro, y la agarraba, y el momento que le daba el rostro, era, o sea, toda su boca, o sea, toda su boca estaba llena de sangre, y la persona, la señora, se asustó, se asustó, salió corriendo, y yo, como se llama, se me echó a buscar, un sereno, que era, como se decía, y justo agarra y coge un sereno, y le indica, ha pasado esto, yo he visto una chica que le estaba saliendo sangre de la boca, y los serenos fueron a ver, y la chica le daba, y también pasó con un, ¿cómo se llama?, con un señor también, igualito, pues el señor agarró, y creo que se puso mal, que, eso fue el corazón, pues, vino, vino un sereno, y también tenía que apoyar al señor, y como se llama, y tenía que ir una ambulancia, y al señor se le llevaron de emergencia al hospital, y todo, y prácticamente a la, a la, los chicas, los vampiros que dicen, la han visto, pero lo que ya hay que hacer en la calle, lo que es, puestos suspiros, en la hernita, si no me equivoco, en la hernita, y andando lo que es, el parque Villarreal, lo que es arriba, ¿no?, y también la han visto, lo que es en la playa, también, agarra taxis, agarra, lo que es lo que es un taxi, y se sube, y la lleva a lo que es, la zona de maracones, por la zona de hechos fríos, que es un poco, poco, poco oscuro ahí, ¿no?, para que no la puedan ver, que, también hemos, hemos tenido, ¿cómo se llama?, en casos, ¿cómo se llama?, que los taxis también, han dicho también eso, ¿no?, de los vampiros, etcétera, ¿no?, y también ya nosotros, ya que uno ya tiene conocimiento de eso, otros, pues, a veces decían, no, si no está loco, o cosas que da, o sea, en el tema mío, yo no lo he visto, me han comentado, me han contado, todo eso, ¿no?, y a veces el otro le decían, primero, a los taxistas, etcétera, que voy a pagar con salidas, ¿no?, voy a pagar con salidas, que van a ir a la dilución, etcétera, y a veces la gente se va, a ver, no, va a seguir con salidas, me decían que estoy loco, que estoy hablando con nadie, y eso es lo que, lo que ha pasado acá, ¿hace cuánto ha pasado eso, más o menos?, de eso, estoy hablando de, de 2022, ahora ha sido en el mes de octubre, o sea, reciente, nada más, sí, reciente, nada más, y más o menos, la gente que dice que ha visto eso, ¿cómo podría describirla, o cómo la describen?, es una, una mujer, lo que me dicen las, las personas, eso, que es una mujer de, de un metro sesenta, cincuenta, como decirlo aquí, está vestida de, o sea, está vestida con un pantalón negro y una blusa blanca, y como se llama ahí, y ella, o sea, ella te habla, pero está con su rojo normal, o sea, no, no tiene nada, solamente que después ella agarra, su, su, su cabello se le tapa, se le tapa el rostro, y comienza a hablar con la persona, ¿no?, comienza a hablar así con la persona, todo, y después de un momento que ella agarra, voltea, y ya como la persona le vea el rostro, ya ella, la persona le ve como, como sale la boca, como ellos también, tipo, colmillos, ¿no?, colmillos, sí, o sea, lo que es bulevar, en Barranjo, también en la mesa, también en el bulevar, sí, en el talcista, talcista en la mesa, también no han dicho, también, o sea, le han dicho a los serenos, ¿no?, le han dicho a los serenos, le han dicho a los serenos, creo que le han pegado, porque su cara está muy al palio, está durando sangre en la boca, lo está aquí, se agarra, y se dice, ¿y en qué horario, más o menos?, ese, ese es el horario plan de doce, una de la mañana, no, también es cuando ya no hay mucha gente, ya cuando está así, ya cuando, está un poquito bajo ya, ya cuando está un poco bajo, ya no hay mucha gente, ella comienza, lo que, lo que cuenta la gente, lo que dicen, que ella comienza a caminar, ¿no?, comienza a caminar, a buscar gente para conversar, o si no, a dar un taxi, se va a otro distrito, se va para Chorrillos, o sea, ella busca, ella busca los sitios que son más oscuros, o sitios para que ella pueda, como dice, ¿no?, morder o atacar, no sé cómo será, ¿no?, todo eso, ¿no? Y una de las personas de las que escuchó el testimonio, ¿alguna lo ha atacado alguna vez? No, porque, ¿cómo se llama?, o sea, se han asustado, se han levantado, se han ido corriendo, se han ido corriendo, y ya cuando las personas comunican al sereno, cuando comunican al sereno, a un policía, ya cuando se acerca, ya la caja ya no está allá, dibujando, 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 ni por las cámaras, o sea, a veces, a veces, el contribuyente, o las personas, o los vecinos que ven en barranco, a veces, van a la, a la, a la, lo que es, acá, en ese esquio, en el cuarto barranco, al frente está la cámara de, de seguridad ciudadana, y me dicen, pues, ¿no?, al supervisor, le dicen, sí, como se llama, como, eh, yo he visto una chica, ¿no?, he visto una chica, que está en estatura, está en pantalones negros, una bucha blanca, y, y las chicas la han pegado, que es lo que logro, quiero que vean las cámaras, y comienzan a buscar las cámaras, y no, y no hay nada de eso, no, y le dicen, que no, de a qué hora, a qué hora, no, así el plan de doce, uno, a dos de la mañana, porque nosotros, así, la medida de los, que los vecinos, a veces, salen, salen a esa hora, que en el plan de doce, uno, a dos de la mañana, salen a hacer sus perros, o salen a estar en pareja, y así, ¿no?, hay chicas, o hay chicas, o hay chicas, o señores, que, que también es un rato, así, ¿no?, y eso, esas personas, a veces, las vemos, las chicas, ¿no? Y, ¿tú crees que el testimonio de todas estas personas es real?, ¿qué piensas tú sobre lo que has escuchado? Pues, o sea, como se dice, ¿no?, así, o sea, hablando en realidad, a veces hay gente que, puede ser, o sea, yo, puede ser que sí, puede ser que no, a veces hay gente que, a veces, consume mucho, mucha alcohol, o consume mucha droga, y a veces, estará confiando en otras cosas, no sé, ¿no?, como yo, yo no la he visto, me han contado, ¿no? Pero es raro que todos coincidan con la misma expresión, ¿no? Claro, o sea, a veces, a veces, uno dice, ¿no?, pues, si el señor me ha dicho así, pasan dos, tres días, o pasa una semana, y que venga una señora y digo lo mismo que dice el señor, y así, ya no creo que sea coincidencia, ¿no?, no creo que sea coincidencia, o ficha, que te digan que, no sé, o juntar a las dos personas, ¿no?, al señor y a la señora, ¿no?, ¿está visto? Sí, el señor, sí, yo le he visto, ¿no?, y así, ¿no?, pero, como te digo, yo no le he visto, o sea, no han contado, ¿no?, y, ¿cómo será en realidad?, ¿cómo será?, o, ¿será verdad?, ¿será cierto?, no sabía decirlo. Eran más de las 12 y 15 de la madrugada, y vi una pareja de enamorados, pero ella no hablaba, ella me había entrado la descripción y era como, me habían dicho que era una chica de baja estatura, de cabello negro, que usaba, se tapaba el cuello, porque tenía marcas en el cuello de las peleas, de las peleas de sus víctimas, entonces, me quedé solo, del mirador, volteo y ya no veo a la pareja de enamorados, habían quedado más atrás, ya no los vi, no sé qué fue de ellos, miré el reloj, y algo me comenzó a dar miedo, con ese sentir, me sentía inseguro, esa es la palabra, y vi moverse algo a un árbol, que hasta ahora existe, un árbol al lado derecho, y miré, y ustedes no me van a creer, la gente que está escuchando eso no me va a creer, pero en ese momento, vi algo, vi un ser, una figura, encaramada en el árbol, arriba, en las ramas del árbol, pero era como un mimo, tenía la cara blanca, completamente blanca, como un mimo, vestida todo de negro, con la cara blanca, como los mimos, entonces, en ese momento, digo, me voy a mi casa, volteo, y tenía a la misma chica, que había visto, menos de una hora antes, encaramada en mi hombro, en mi hombro derecho, la he tenido a 5 centímetros de distancia, y la chica se paró frente a mí, yo me quedé paralizado del miedo, y ahí me di cuenta de su edad, vi los pliegues de su piel, cómo se agrietaban, y cómo su cara se transformaba, se transformaba en un ser horroroso, abrió la boca, y tenía los dientes podridos. Mira, las conclusiones que yo puedo sacar el día de hoy, esta investigación que hemos hecho, este trabajo de investigación, es de que hay, hay gente que cree en esto, hay gente que ha escuchado, hay gente que ha, y se que han escuchado en la televisión, en un programa, ¿no? Pero lo creen, bueno, mientras la gente lo crea, no se le puede disfrutar nada, y si es que hay muchos rumores, es porque algo, algo ha pasado, ¿no? De repente no hay nada paranormal en esto, pero si han habido desapariciones, que lo, que lo, que dicen que tiene que ver con la mujer vampiro, de repente es otra cosa, ¿no? Se cuesta, es algo, pero, pero se ha convertido en esta leyenda urbana que es la mujer vampiro, ¿no? Pero de que ha habido algo acá, se ha habido algo. Bueno, conclusiones de la noche, es que, es, de que algo hay, algo hay, porque la gente, de los testimonios que hemos recopilado, siempre ha habido la, este, hay coincidido de que gente ha desaparecido y que más de una persona que no tenga conexión alguna han visto a la misma persona, así que sea paranormal o no sea paranormal, de que hay algo o hay alguien, sí lo hay. Una de las conclusiones más grandes a las que podemos llegar es que hay mucha posibilidad de que algo así haya pasado, que sea real o no sea real es otra cosa, porque las personas pueden ver diferentes cosas. Ahora, quiero decir también que hubieron personas que nos dijeron que esto era rotundamente mentira y que esto no había pasado. Lo que pasa es que se negaron a darnos su testimonio. Como ven, hemos preguntado a muchas personas y hemos encontrado testimonios muy chéveres que nos hacen pensar que quizás algo está pasando aquí. Quiero comentarles algo antes de terminar este video. Una de las personas a las que le preguntamos y no salió grabada nos dijo que era una vidente. Nos dijo que había escuchado cosas y nos dijo sobre todo que ella sentía algo muy raro y muy feo para la parte de allá en donde supuestamente han pasado estas cosas. Nos dijo que no podía dar su testimonio, no lo quiso dar bajo ninguna circunstancia, pero nos dijo que algo muy feo se sentía para el lado de allá en donde supuestamente ha pasado todo. Y nada más, ustedes saquen sus propias conclusiones, nosotros les extraemos las evidencias y ustedes a las finales son los que deciden. No se olviden que salimos todos los jueves y los sábados con el podcast a las siete y media de la noche hablando sobre estos temas y más y también pasamos sus testimonios que nos envían acerca de sus historias para no dormir. Vamos a seguir haciendo este tipo de investigaciones, quizás la que siga sea la mujer lobo de Chorrillos. Espero que nos acompañen ese día también. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.